Desde que me levanto un rolo uno, miro el phone y no veo nada. Quemo antes de que me desayuno, porque tengo que salir, tengo que salir a josear. Desde que me levanto un rolo uno, miro el phone y no veo nada. Quemo antes de que me desayuno, porque tengo que salir, tengo que salir a josear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que me levanto un rolo uno, miro el phone y no veo nada. Quemo antes de que me desayuno, porque tengo que salir, tengo que salir a josear. Desde que me levanto un rolo uno, miro el phone y no veo nada. Quemo antes de que me desayuno, porque tengo que salir, tengo que salir a josear. Chau, chau.